Buenos días a todos y todas, nuevamente nuestro agradecimiento por acudir a la convocatoria de esta tarde. Como fue el compromiso del señor gobernador a través de la Secretaría de Salud, desde el primer día hemos estado permanentemente informando sobre el COVID-19 en nuestro estado de Chihuahua. Por lo anterior, nos permitimos informarles que el día de hoy se confirma el segundo caso positivo de COVID-19. Se trata de una mujer de 18 años, estudiante, que radica en Ciudad Juárez con antecedente de viaje a Manhattan, Distrito de Nueva York. Por lo anterior, se cumple con la definición de caso importado. Cabe señalar que no presenta relación con el anterior caso confirmado el pasado 17 de marzo. Todos los casos sospechosos, descartados o confirmados se informarán a través de la rueda de prensa diaria a las 8 de la mañana, como se ha estado haciendo constitucionalmente. Se continúa con el seguimiento epidemiológico de los contactos del caso, siguiendo con los protocolos y lineamientos oficiales. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir informando con transparencia y claridad.